Bueno, yo simplemente quiero decir que yo también soy festivaler. Claro que lo he dicho también. De hecho, es algo que no he dicho en el cursal, porque me ha dado un poco de paro, pero yo conocí a mi mujer en el festival. ¡Me hemos conocido, tío, bueno! En una escuela. Incluso en tu primer infolio... ¡Yo quiero vivir en Scaldun! Pues hay unos cuantos por aquí. Incluso nuestro primer hijo iba a nacer en el festival, luego se retrasó, pero en el festival del 2011 estuve todo el rato pendiente del móvil, a ver si tenemos que ir a nadie. Entonces, pues soy bastante festivaler. Muchas gracias a todos. Para nosotros ha sido una noche espectacular. Es muy difícil.